Juan José Ibarrechi, Carlos Sarguiñano, Juanito Yarzabal, Eñaki Urdangarín. Primos míos. Amigos tuyos. Primos, primos, primos. Yo conozco personalmente a tres. Yo a uno. ¡Tú al otro! ¡Tú al otro, perro! Bien. Aplaudir, aplaudir. A Rappi lo ves más de trío, ¿no? Sí. 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 Rafael. Venga. No, pero bueno, coméntame un poco. Pues sí, que sí, me encanta. Y cuatro, y cinco, y sexto, todo. A mí que me echen todo.